Están a flor de piel, se nota incluso en el cuerpo arbitral. Esperemos que le encuentres goals. ¡Gol! ¡Ha marcado! ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella ya ha dejado su impronta! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡Qué sutileza, qué elegancia, qué definición! ¡After tres minutos! ¡Number 14! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!